Seguimos haciendo tiempo violento, se nos va el programa y es día viernes y pase lo que pase, nosotros nos aferramos a la tradición musical diputados de la República. Comienzo con usted diputada, ¿qué canción ha elegido para amenizar esta noche de viernes? Ya, yo he elegido una canción que me gusta mucho, que se llama No le entregues el poder de Tata Barahona, a propósito de las elecciones de este domingo, porque hay muchas listas que se disfrazan de alternativas nuevas, que entienden las necesidades de las personas, que se llenan la boca hablando de seguridad, pero son los mismos sectores, la derecha tradicional, la derecha recargada, quienes se han negado a que cuestiones tan básicas como la salud, la educación, las pensiones dignas e incluso la seguridad sean derechos. Hoy día esas cosas dependen del dinero que tenemos en el bolsillo o del barrio en el que nacemos. Así que yo quiero hacer la invitación a que este domingo votemos por listas, por proyectos, por personas que tengan convicción y compromiso con los cambios que Chile necesita. No por quienes llevan a narcotraficantes, deudores de alimentos a las elecciones, no por quienes llevan a abusadores sexuales detenidos por eso a elecciones como el Partido Republicano y no a quienes no entraron en el país en una franca crisis luego del gobierno de Sebastián Piñera. Muchas gracias, diputada. Estaba bien, ahí la canción. Diputado Undurraga, ¿con qué nos vamos a egalizar usted el viernes? Bueno, con algo que yo espero que empiece a pasar en el país, aunque sea medio naif, lo que es, estoy trastornado con una serie de Netflix que se llama El amor después del amor de Fito Páez, que es una biografía de Fito Páez, que de verdad se lo recomiendo, después de ver este programa, engánchese, porque de verdad vale la pena. Y la canción que da origen al título, que es El amor después del amor, creo muy importante que nosotros nos volvamos a reencontrar. Este fin de semana tenemos que escuchar la voluntad del pueblo, del soberano. Tenemos que participar, no podemos anular, creo que es una tontera hacer una cola de media hora, una hora para ir a anular. Es un malestar, es un malestar. La constitución no va a hacer que a mí me crezca un brazo, pero sí va a hacer que se hagan políticas públicas buenas y saludables para que todos nos podamos atender de mejor forma en los servicios de salud, podemos tener una vivienda, podemos desarrollar el proyecto que legítimamente todos y cada uno de nosotros aspira para uno y para su familia. Así que participe, porque eso es lo importante. Sí, participe, es muy importante eso. Ahora, tercera persona que en la semana nos saca Fito Páez, la serie parece que la está rompiendo. Mario Desbordes vino y pidió también, si no me equivoco, esta misma, la diputada Alejandra Plasencia también, y el tercero, el diputado Francisco Undurraga. La tercera es la vencida. Mario Desbordes pidió al lado del camino, es verdad. Ah, que muy bueno. Muy buena, veanla hasta ahí. Muy recomendada también. Gracias, diputado, por haber venido. Diputado, lo mismo. Mauricio, gracias, lo mismo. Y le ofrezco al final 10 segundos a cada uno para su reflexión final. 10 segundos, pero sí, pero marcado. A propósito que hablamos de inteligencia, un tema que ahí se me quedó en el tintero. Usemos la inteligencia para combatir el narcotráfico, la delincuencia, no contra dirigentes y dirigentes sociales, no contra quienes están levantando opiniones críticas a las instituciones y el poder. Muy bien. Diputado Undurraga, su turno. Este domingo nosotros tenemos la oportunidad de no terminar como un país polarizado. Tenemos la oportunidad de ser un mejor país. Vote por las personas que quieren una buena y nueva constitución. Perfecto. Mauricio Daza, con lo que le queda de vos, le pido sus 10 segundos. Necesitamos que nuestras instituciones funcionen de verdad y para eso necesitamos verdaderos controles, para que las instituciones velen por el bien público y no atenten contra los derechos de las personas. Bien, Mauricio, te agradezco el esfuerzo. De verdad, gran esfuerzo durante todo el programa. Me dice que se siente bien, pero que está afectado de la garganta, de la voz. Sí, es lo que pasa que hoy día estoy como para una radio estéreo. Eso. Desde medianoche. Un Barry White. Podría ser. Un Barry White. Ya, mis 10 segundos, por favor. Desde ahora, ya. El domingo todos nos callamos. Todos. Comunicadores, los periodistas, los diarios, los medios, los políticos. El único que importa es usted. Vaya y participe. Ya. Hasta el día lunes. Nos reencontramos con Mauricio en tiempos violentos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, diputado, por venir. Gracias, diputado, por venir. Muchas gracias. Primera vez ambos debutantes en el programa. Así que esperamos tenerlo más seguido. Con gusto mío. Mira, con gusto para el lado, gusto para el lado. Sí, sí lo llamo. Que les vaya bien. Chao, hasta el lunes. Buen fin de semana. Chao.